Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hacer la segunda parte de este curso online de Astrología Ancestral y vamos a tocar un tema muy interesante, es como una experiencia. Vamos a aprender a levantar la carta astral manualmente como se hacía en otra hora, cuando no teníamos software actuales que en un segundo o dos segundos te levantan tu carta astrológica. Hoy vamos a hacer la primera parte que les voy a enseñar de una manera muy sencilla, con un método muy simple, para que ustedes puedan levantar su carta astrológica. Esa es una experiencia interesante, levantar tu propia carta astrológica, porque así te vas a dar cuenta cómo suceden las cosas, cómo es el proceso, y cuando tú veas en un software la carta astral te vas a dar cuenta de que tú puedes hacerlo y vas a entender cómo los planetas se ubicaron en un signo, cómo están las casas astrológicas, para poder hacer una interpretación. Pues bien, para ello queremos hacer un deslinde en Astrología o dividirlo, por llamarlo así, en dos aspectos básicos. Lo que llamaremos el macrocosmos y lo que llamaremos el microcosmos. El macrocosmos va a estar representado por el sistema solar, y por el sistema solar los planetas, que llamaremos puntos planetarios, porque ustedes saben de que el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Por lo tanto, no podemos decir planetas e incluirlo al Sol y a la Luna. Pero si llamamos puntos planetarios, entonces sí podemos incluirlos al Sol y a la Luna. Pues bien, entonces los planetas, los puntos planetarios del sistema solar y el zodíaco trópico, es lo que representaría el macrocosmos. Entonces el macrocosmos estaría representado por este zodíaco de 12 signos, y que, ¿de dónde sale? Ustedes se preguntan el zodíaco, eso lo vamos a estudiar con mayor detenimiento, pero para que podamos ir haciendo como una introducción, el zodíaco trópico es la órbita de la Tierra alrededor del Sol dividido en 12 porciones de helioarco o geoarco. Entonces, como esta es una circunferencia, esta circunferencia tiene 360 grados. Como son 12 porciones, cada porción es de 30 grados. La primera porción que llamaremos el Cordero, que es el signo astrológico porque la constelación es Aries, la segunda porción es el Toro, en relación a la constelación de Tauros, que también tiene de 0 a 30 grados, y así sucesivamente los gemelos, el cangrejo, el león, la virgen, la balanza, el escorpión, el centauro, macho cabrío, el aguador y los peces, cada uno tiene 30 grados de longitud. Va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vale decir que el Cordero empieza en esta división 0 grados y de ahí va sucediendo pues de 10, 15, 20, 30 hasta llegar a 30 grados. Es importante que lo fijen. Para que cuando veamos que un planeta se ubica en un signo, por ejemplo, que Plutón se encuentre a 10 grados del Cordero, quiere decir que empieza a 0 y a los 10 grados estaría ubicado Plutón, que lo ubicaríamos en este sector. Entonces ya estamos instalando al planeta en relación al zodiacotrópico, donde se encuentra 10 grados del signo del Cordero. Y así cada planeta va a estar ubicado en relación a ese zodiacotrópico. Ahora bien, este macrocosmos, que está representado por los puntos planetarios y el zodiacotrópico, tenemos que tener un instrumento que registra todos los planetas en todos los días, de todos los meses y de todos los años. Este registro diario, mensual y anual se llama efemérides. Y tenemos efemérides del año 2000 hasta el 2050, incluso mucho más atrás, que van a tener ustedes acceso a estas efemérides en este curso online, para que ustedes puedan determinar los puntos planetarios en base a su propio hora de nacimiento, día o mes o año de nacimiento. Entonces, en las efemérides, que son unos libros hechos por especialistas astrónomos, en donde consignan los datos día por día de todos los puntos planetarios del Sistema Solar. Estas tablas astronómicas consigna el año, por ejemplo, el año 1920, día a día, el día 3, el día 4, el día 5, y sucesivamente de cada mes. Y en la, en forma horizontal, van a estar cada planeta, la ubicación en ese día, su posición zodiacal en ese día, y va a estar consignado a partir de las 0 horas. Pero han tomado en cuenta la observación de estos puntos planetarios en el meridiano principal de Greenwich, en Inglaterra, en forma referencial, lógicamente, pero desde ahí, han tomado esta observación de los cuerpos planetarios. Pero la hora en que ellos han utilizado, pues no es la hora civil, la que usamos en los relojes, que es un promedio de la hora verdadera. Llamemos, entre comillas, hora verdadera a la hora sideral, porque es la hora en relación a una estrella, o también a un punto verdadero, o sea, un aspecto siderio, cósmico, por eso se llama hora sideral, o tiempo sideral. Entonces, en las efemérides, está consignado en primera instancia, la hora sideral, de la posición de los planetas, en estas columnas, de ese día, de ese mes, y de ese año. Entonces, estas efemérides, es el instrumento, que nos va a ayudar justamente, para poder determinar, de acuerdo a tu hora de nacimiento, a un evento cualquiera, cuál es pues el momento, en qué momento se encontraban, y de qué manera, estos puntos planetarios, sobre nuestro instrumento básico, que es el zodíaco trópico. Repito, es el zodíaco trópico, no estoy hablando del zodíaco siderio, de la astrología bélica, hablo del zodíaco trópico, que es la revolución de la tierra, alrededor del sol, dividido en porciones, de 12, helioarco, o geoarco, depende del punto de referencia. Pues bien, como ya tenemos las efemérides, y eso, ustedes pueden observar en pantalla, de que, se observa el año, el mes, y el día, en una columna, secuencial, y en la fila, pues tenemos ahí la posición, el símbolo de cada planeta, y su posición. Para ello, tienen que ustedes, aprender, el símbolo, de cada planeta, o punto planetario. El símbolo que se usa para el sol, es un círculo con su punto. Este representa, es la estrella sol, pero la llamaremos el punto planetario sol. Luego tenemos, la luna, que es este el símbolo, de la luna, que es un satélite, pero la llamaremos, el punto planetario luna. Luego tenemos, este símbolo, Mercurio. Después tenemos, el símbolo, que es muy conocido por ustedes, el símbolo de Venus. Después tenemos, el símbolo, del planeta Marte, del punto planetario Marte. Una vez que tengamos esto, vamos a seguir con los otros planetas, voy a borrar. Tenemos el símbolo, de Júpiter, que es como un 4, el símbolo de Júpiter. el símbolo de Saturno, el símbolo de Saturno. Eso tienen que apuntarlo, y tienen que memorizarlo, porque en la práctica astrológica, es necesario que ustedes conozcan, y tengan destreza, y poder determinar, y detectar el símbolo planetario. Luego tenemos, este símbolo, que es de Urano, el símbolo de Neptuno, y el símbolo de Plutón. La astrología ancestral, y yo diría, la astrología moderna, o la cosmobiología, sólo trabaja con los puntos planetarios. No trabajamos con lo que llaman, en la astrología, la cabeza y cola de dragón, que es este símbolo, de la cabeza, y de cola de dragón, porque no es un punto planetario. Simplemente es la intersección, de la órbita de la luna, con relación al plano de la eclíptica. Es un punto matemático. La astrología le ha dado, pues, algunos significados, que me parece un poco más especulativo, que experimentar, por llamarlo así. Entonces, no usamos la cabeza y cola, salvo, cuando lo tomamos en cuenta, como originado por la luna, porque como es un plano, de la órbita de la luna, con relación al plano de la eclíptica, pues es un punto derivado de la luna. Y es en ese sentido, que cuando veamos interpretación, vamos a saber qué simbolizan, o qué podrían simbolizar, estos dos puntos, estos dos nodos lunares, se llama astronómicamente. También en algunas efemérides, se ven, o han incluido, por ejemplo, algunos satélites, o algunos asteroides, Vesta, Quirón, etcétera, etcétera, ¡Gracias!